Música Vitor, la Santa Tierra Con el pincel extranjero Vitor, que sigues el rumbo A tantos llores de amor Aunque la Virgen sea blanca Y también han pedido su rayo Que también se van al cielo Todos los he gritado en oro Vitor, si pintas con amor Porque el precio es tu amor Si sabes que el cielo También los quiere Dios Siempre que pintas y deseas Pintas al querido su lecho Pero nunca te acordaste De pintar un ángel De pintar un ángel Porque el precio es tu amor Si sabes que el cielo También los quiere Dios Siempre que pintas iglesias Pintas al querido su lecho Pero nunca te acordaste ¡Pintas al querido su lecho! ¡Pintas al querido su lecho! ¡Pintas al querido su lecho! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!